Eso me lo dijo Mayito. Profesor Memeloski, quiero decirle... Quiero decirle que cheque bien todos los cabos sueltos. Ya nombramos culpable a la chang... Antes de continuar, señor, venga para acá. Le voy a mostrar algo. Acompáñenme, por favor. Todos hemos disfrutado de la alegría de la changuita. Miren nada más. Ahí está triste, presa. Cinco años ahí. ¿Usted sabe qué es eso de estar encer... No, no, ¿usted qué sabe? De tristezas. Vean ese video que le preparamos. Ay, mira. Ah, changa bebé. Changa bebé. Mira. Ahí está con su hermana. Ahí está con Barbie. Mira, qué changuita se llevó, mira. Ahí ella jugaba. Ahora imagínese la encerrada. La inocencia. ¿Usted la cree capaz? ¿La cree capaz de golpear a una niña? Que nada más le vino a tumbar... Señor. ...su choucito. Permíteme. Dejela salir, señor. Miren nada más, señor. Pobrecita. Encerrada tras los barrotes. Es que tengo que nombrar a alguien culpable. Pues cúlpese usted. Pero yo, ¿por qué ya pasé por...? Dejela libre. Miren. Qué vergonzoso, señor. Me da tristeza. Estar encerrada injustamente. ¿Verdad? Eso sí es horrible. Pasar años de su vida adentro. Tendré más archivos. Ah. Miren. Ahí cuando estaba en el kinder. Miren. Hace 15 años. Andaba en el kinder de la graduación, señor. Mire, ahí está. Pero qué raro que tenga diferente la cara. Vean. No es ella. Se hizo un botox, se restiró, señor. ¿Por qué está con el chicano? A ver, quiero más pruebas, por favor. Mire, ahí está. Muy contenta. ¿Me pueden dar más pruebas si son tan amables? Ah. Ahí es cuando estaba en gine. La primera vez que sacó la lengua. Señor Víctor Manuel Bucetich, quiero decirle que eso me llena de mucha tristeza. Mire, señor. Pero si tengo que nombrar a un culpable. No, señor. Si no tiene pruebas, ¿cómo va a culpar a alguien? Pues es que a mí me... A poca fuerza tiene que culpar a alguien. Mire, tan morena y tan arrugada. Mire. ¿Cómo se le ve arrugadita la piel? A ver, a ver. Me tendría que enseñar algo que ella también ayuda a sus compañerías. Mire, mire. Mire, cómo ayuda a su amigo el perro, Ron. El perro Rito. ¿Perro dónde van? Van a la escuela, mire, lo ayuda a cruzar ahí para que no se moje el perro. Ah, es su guía. Es su guía, mire. Ahí está. Ah, es muy buena, Shakira. Le ayudó a cruzar el charco porque el perro no tenía papeles. Mira, mira, se iba a mojar la charla. Y no jazga. No quiere, no, mire, lo está maltratando, lo está maltratando. Lo está ganándose. Un empujoncito, un empujoncito que todos necesitamos. No, es que el perro le dijo que le quitara el collar, señor. No, no, mira, ahí va, lo va a lograr, lo va a lograr. Se va a ir el perrito. Ah, brinca, brinca. Ahí está, lo logró. Tú puedes hacerlo, lo motiva a hacerlo. Detrás del miedo está el éxito, señor. Por eso ese perro llegó lejos. ¿Ya vio? Pues ni modo, viendo totalmente estas pruebas. Qué vergonzoso estar encerrado. Que tiene un corazón muy noble, esa changa. Tu madre, tu madre te dijo alguna vez que hay que juzgar con el corazón. Señor Tolo Gallego, quiero decirle que toques el corazón. No le saques. Eso sí me corren. No le saques. Que juzgue con el corazón. ¿Cómo me dijo? ¿Qué nombre me puso? No, no, porque ahí sí va a haber putales. Es decir, me mete el bote. Viendo verdaderamente la humanidad que tiene esta changa. Tu madre. El corazón tan noble que tiene esta changa. Su madre. Mi madre me dijo un día, hijo. Changa. Tócate el corazón. Y tu madre. Si tú ves buenas personas. Sí. Si ves animales. Su madre. ¿Y por qué me agarra a mí? No, estoy pensando. Ajá. Que son buena onda con sus prójimos. Claro. Animales. Como usted. Que cargan mochilas. Que cargan cosas. Que tienen pelucas. Viejitos. Está bien. Señor, pero ¿qué va a pasar con Oata? Porque también está malita. Te pedí que le pidiera una disculpa. Está parada ahorita. Necesita venir a Changa aquí para que vea qué podemos hacer. Claro que sí. Vamos a ver. Ah, ahora está. Allá se murió. Vamos a darle la... Señor, le tiene que pegar a la madera, no a los... ¡Objeto! ¿Con qué objeto? Vamos a darle la libertad. Libertad condicionada a la Changa. Va a tener que hacer trabajos de beneficencia. ¿Cómo qué? No sé, servicio social. Muy bien. Ayudar a los delentes oscuros. Pasar la calle. Muy bien. Está completamente en libertad. ¡La Changa! ¡Vale! ¡El Chaguito! ¡Es el color del Chaguito positivo! 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 ¡A la una! ¡A la una! Pero vamos a estar vigilándola, que si vuelve a ser agresiva, la vamos a tener que encerrar. ¿Estamos de acuerdo? Sí se pudo. Sí se pudo. No puedes ser agresiva con ninguna... Te puedes enojar, pero no puedes ser agresiva con nadie. ¡Con nadie! ¿Ok? Está llorando, señor. ¡A la va enojada, Changa! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡No, me costó! ¡Mírala, ahí está! Me costó sacarte. No le ríes, me costó sacarte. Así es que, ¿quieren ver esto? ¡Si le cambian! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Caso cerrado! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.